El problema que se presenta en el gobierno del estado de San Luis Potosí con el pago de pensiones a sus trabajadores no será resuelto en la actual administración. Así lo reconoció el jefe del Ejecutivo local Ricardo Gallardo Cardona, quien mencionó que la problemática estará presente por varios sexenios más. Dichas declaraciones surgen luego de cuestionarles sobre el tema del presupuesto para el 2024 y cómo este podría ayudar en el tema. Yo creo que vamos a salir como hemos estado saliendo estos dos años, no tiene ningún problema. El tema de pensiones es un tema complicado que no va a salir en un año, va a salir en varios ejercicios. Sin embargo, dijo que dichos pagos son una prioridad para el estado, por lo que aseguró que en este caso no habrá omisiones. Lo vamos a ir sacando y vamos a irle proyectando presupuesto para que vaya desahogando, pero bueno, no es un tema que se arregla en un año, no lo han hecho en 30 años, en un año es difícil, pero intentaremos hacer algo. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.